Consternación ha causado en esta cuadra del barrio Vicentinas la forma como fue asesinado Jaime Quintero Garzón de apenas 17 años de edad. Él fue apuñaleado al parecer sin medir causa alguna cuando llegó al barrio Simón Bolívar a acompañar a una joven a hacer un mandado. Sí señor, un mandado porque se había acabado de bañar y salió aquí con una monita ropa, era como un segundazo que se puede decir que había comprado ahí porque no podía más, porque usted sabe que la vida está muy tremenda. Bueno sale y con el niño este se pone a jugar ahí, bueno una muchacha coge y lo convide que trae unos pasteles arriba a Simón Bolívar. Bueno, él coge porque como no, pues dígame, él coge y la acompaña. Bueno sale para ahí y cuando ve que salió un mandado para ahí, yo no sé si a dónde, y salió de una vez, lo puñaló por detrás sin dar ni cuenta porque él lo cogió, lo cogió así, así es prevenir que no. Enseguida corrieron a dar aviso a los familiares del menor, quien ya iba siendo llevado en estado grave a la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares, a donde llegó sin signos vitales. Él vino corriendo, avísame, avísanos aquí, que él había quedado apuñaleado allá que lo estaban matando. Jaime Quintero Garzón había nacido en San Martín Cesar, luego junto a su familia se trasladó al municipio de Tibú, y hace año y medio, huyendo de la violencia de la zona, se radicaron en Ocaña, donde se dedicaba a trabajar. Ante las circunstancias del crimen, sus familiares consideran que lo pudieron haber confundido con alguien con el que querían ajustar una cuenta criminal. Eso dice todo el mundo, porque ¿por qué le iban a hacer una cosa de esas asesinas sin tener nada? Hay un pelado que no, que era sano aquí en el barrio, digo. Los familiares y allegados de la víctima pidieron que se diera con el paradero del asesino, quien huyó del lugar de los hechos. No obstante, ya estaría identificado gracias a información suministrada por la comunidad. Gracias. 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 Gracias.